Hola, mi nombre es Anderson, vengo de Berlín, soy dominicano. Estoy aquí para mi transformación de una prótesis capilar. Estoy nervioso, pero sé que va a haber un buen resultado. Estoy ansioso por ver mi nuevo look, mi nuevo cambio. Lo esperamos por acá, Heil Siedemann. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!